Familia, estoy muy feliz y emocionado porque les traigo una gran noticia y es sobre un evento que está haciendo Hotmart para afiliados Esto me alegra muchísimo porque normalmente los eventos que se hacen son principalmente para productores o coproductores y los afiliados pues digamos que casi no tienen estos espacios a menos de que sean eventos pues aparte entonces me alegra porque vas a poder participar tanto de manera presencial y sobre todo aquí en la ciudad en la que estoy, Medellín, Colombia de manera presencial Hotmart va a estar aquí, creo que van a estar inaugurando nuevas oficinas acá en Medellín, Colombia y también vas a poder participar completamente gratis de manera virtual entonces me alegra también que muchas personas de otros países, de otras ciudades, no importa en dónde te encuentres en el mundo gracias a internet vas a poder participar también de este evento así que nada, acompáñame aquí a la pantalla para mostrarte este evento, esta información y bueno el evento se llama Community Go, en este caso hasta donde yo sé y tengo entendido es el primer evento de marketing de afiliados de forma presencial por parte de Hotmart acá pues en la ciudad de Medellín y en Colombia probablemente lo hayan hecho en otras ciudades o lo que sea pero es algo que están pues trayendo actualmente en el 2023 en este caso quedan 17 días al momento de grabar este video va a ser el 13 de julio, listo entonces por acá está, se llama así Community Go más allá de las afiliaciones para llevarte a ir escalando en los demás roles también entonces vamos a ver, por acá dice lleva tu carrera como afiliado al siguiente nivel tienes todo para lograrlo transforma tu experiencia y conocimiento y conviértete en productor, coproductor o agencia de lanzamientos entonces este evento está enfocado en personas que ya han tenido ventas como afiliados y quieren escalar sus resultados en estos roles, vale es decir, creando cursos propios o eventos propios e ir monetizando y creando esas recompras es decir que no solamente te compre como afiliado sino que te compre no sé, un ebook que hiciste tú como afiliado un evento, unas clases que hiciste tú como afiliado masterclass, workshops, lo que sea, vale o crear tus propios programas también irlo complementando con lo que vendes de terceros es decir, de otras personas igual o ser coproductor, es decir, tú ya sabes cómo vender ya entiendes de los embudos de ventas ya tienes una estrategia clara y empezar a crear también esos productos que otras personas graben y hagan y tú entras como coproductor a hacerles toda la estrategia y a montar también tus propios productos a Hotmart para empezar a ganar comisiones también de las ventas que hagan otros afiliados o ese mismo productor como tal o una agencia de lanzamientos que es otro modelo de negocio entonces básicamente aquí, perdón, en este campo tienes que poner tu nombre y tu email y bueno, el evento como te decía es el 13 de julio con un gran evento de inauguración acá hay un video trailer que puedes ver que es Community Go va más allá de la afiliación es un programa de 7 semanas que busca ayudar a los afiliados que ya conocen el mercado digital es decir, esto no es para personas que estén desde cero esto es para personas que ya hacen marketing de afiliados y que ya han tenido ventas y te van a aprobar una vez que tú mandes estos datos pues te aprueban si ellos ven que cumples con los requisitos y que quieren dar el siguiente paso en su carrera de convertirse en productores, coproductores o agencias de lanzamientos que son los demás roles y modelos de negocio que tiene Hotmart como tal ¿sí? entonces aquí está quiero llevar mi carrera al siguiente nivel ¿cómo funciona? regístrate gratis aquí para participar en el programa el programa se vive en dos etapas el evento inaugural inaugural, perdón, que es obligatorio y las clases posteriores entonces va a haber un evento que es el 13 de julio y luego vienen más entrenamientos después de esto listo si cumples con los requisitos mínimos recibirás un correo de confirmación con la invitación a nuestro evento de inauguración puedes asistir de manera digital totalmente gratis o presencial pagando tu acceso presencial cuesta 75 mil pesos que son como 20 dólares o algo así y online es completamente gratis no tienes que pagar nada por todo este programa de varias semanas listo el aforo presencial es limitado hasta donde tengo entendido son 80 copos y se llena enseguida el evento será en Medellín el 13 de julio a las 2 pm únete a nuestro grupo de Telegram y empieza a formar parte de nuestra comunidad créeme cuando te digo que esto es casi lo más importante una comunidad de afiliados que se estén conociendo retroalimentando compartiendo ayudándose a escalar así que eso va a estar demasiado poderoso y me alegra mucho poder estar allí nos vemos el 13 de julio para vivir juntos una jornada intensiva donde además conocerás cada detalle del programa que va a pasar en el evento nos conoceremos y tenemos datos de Hotmart y del mercado que te van a ayudar a facturar más y no vas a encontrar en ningún otro sitio contaremos con la ponencia de 3 exitosos afiliados como Mauricio Duque Jimena Fukuda y Fabián Castro que se convirtieron en exitosos productores coproductores y agencias de lanzamientos para descubrir cuál fue su camino al éxito y cómo tú también puedes lograrlo tendremos un espacio para resolver dudas lanzaremos un reto que tendrás que alcanzar durante el programa y que te ayudaremos a conseguir y tendremos un espacio para hacer networking y compartir juntos un cocker de arranque del programa quien nos va a acompañar en nuestro gran evento del programa bueno aquí está Mauricio Jimena y Fabián pero la cosa no acaba y nuestro objetivo es que comiences su carrera como productor coproductor o agencia por eso después del evento tendrás acceso a curso online community go más allá de la afiliación clases específicamente diseñadas para ayudarte a incursionar como productor coproductor o agencia de lanzamiento afiensa todo lo aprendido a tu ritmo y desde donde quieras también vas a tener acceso a un club de productores 18 videos que te ayudarán a entender el camino para perdón el camino de un creador digital en Hotmart desde el principio y 52 tutoriales para que configures las herramientas que necesitas estos demasiado poderosos chicos de verdad que me encanta que puedan llegar a tener acceso a eso sesiones de seguimiento online en directo para resolver las dudas que vayan surgiendo o tratar los temas que entre todos consideramos importantes contacto directo con el equipo de Hotmart y el resto de emprendedores a través de la comunidad exclusiva de Telegram que pasa si consigues el reto pues que serás speaker en la próxima edición del Community Go además recibirás su merecido homenaje y un proceso de mentoría con los mayores expertos del mercado de Hotmart para quien está diseñado este programa afiliados que ya han tenido éxito pero buscan una guía para incursionar en estos otros modelos de negocio digitales afiliados que buscan un cambio de su carrera pero no saben por dónde comenzar afiliados que se frustran al no entender del todo las herramientas de Hotmart y afiliados que quieren conocer nuevas estrategias y las últimas tendencias del mercado digital entonces estos son básicamente los requisitos y ya debes tener ventas vale ok acá está de hecho participar es gratis pero necesitas ir en serio con tu proyecto digital así que se viene a tomar acción haber realizado ventas como afiliado en Hotmart es decir que si estás empezando y no tienes ventas y no sabes todavía cómo es ser afiliado marketing de afiliados y todo esto pues no vas a poder participar lamentablemente no es para personas que estén desde cero sino personas que ya quieren escalar y recibir en Latinoamérica listo Hotmart no cubre los gastos perdón de desplazamiento y o alojamiento solamente en la entrada al evento si es presencial así que no te quedes por fuera es el momento de impulsar tu carrera digital y facturar como los grandes y bueno acá hay algunas dudas frecuentes así que nada por acá debajo te dejo el enlace para que te registres es completamente gratis una vez que lo hagas te va a llegar un email de confirmación si aplicas o no según los requisitos que te leí a continuación y espero que esta información te pueda ayudar muchísimo a ti así que nada nos vemos en la próxima si te gustó el video recuerda darle un like comentar si tienes preguntas me puedes escribir a Instagram también puedes seguirme en Instagram para estar pendiente de toda esa información que normalmente estoy compartiendo por allá también recuerda suscribirte a mi canal de YouTube la mayoría de las personas que me ven no están suscritas así que suscríbete activa las notificaciones para que puedas acceder a entrenamientos como este constantemente les estoy compartiendo entrenamientos para que aprendan de lanzamientos de YouTube de marketing de afiliados de absolutamente todo así que no se pierdan estas oportunidades listo y nada gracias por el apoyo compartan este video en comunidades en grupos de WhatsApp de Telegram de Facebook de lo que sea en sus propias cuentas de Instagram compartan este video para que muchas más personas tengan la oportunidad también de seguirse capacitando incluso gratis de la mano del equipo de Hotmart y nos vemos en la próxima familia chao chao un abrazo éxitos para todos y nos vemos